Y aquí una vez más Edgar Volca Y lo bailas con Neymar Esto es Cumbia Rito Noventa Llevo yo a enamorarte a ti Ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor que me has dado a mi Fue menos que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, doña de mis sentimientos Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Y devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí Y de mi lado Y que no sepa que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mimada de aquí Vete Niña mimada Hoy ya no quiero Tus mentiras Hoy aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Que si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Y devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí Y de mi lado Y que no sepa que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mimada de aquí Vete ya niña mimada de aquí Vete ya niña mimada de aquí